Hola amigos, hoy es sábado 30 de agosto, estoy aquí en la catedral que está en obras, como pueden ver ahí detrás. Esto es un euro que voy a dejar escondido en algún sitio de aquí de la plaza del Obradoiro para recoger a principios de octubre. Hoy es 30 de agosto, lo recogeré a principios de octubre porque voy a hacer el camino a partir del 19, el camino a la plata, que veréis todos los vídeos. Y en este macetero de aquí voy a enterrar aquí un euro, así, lo voy a tapar y a ver si nadie me lo coge. Y el 19 parto para Sevilla para hacer el camino de la plata y pienso recogerlo a la vuelta. A principios de octubre lo haré en bicicleta, como hice el camino francés, que bueno, os dejo aquí el enlace de la primera etapa para seguir las nueve etapas restantes, o ocho etapas, nueve con la primera. Y eso, pues nada, ahí se queda. Esta es la plaza, ese es el tarro. Y amigos, ya me despido y nada más. Espero que siga y cuando vuelva mi regreso, dentro de un mes y algo. Un saludo amigos, hasta la vuelta y buen camino.